Se reía así como dice mi madre y decía Y una actividad de esta naturaleza tan sencilla, ¿por qué hacer un acto así? Pero se olvidó que estamos frente a la más alta casa de estudio de la provincia de Sánchez Ramírez La Universidad Uteco Donde los estudiantes, donde los jóvenes de esta provincia Vienen a adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar lo que sería nuestra provincia de Sánchez Ramírez Pero eso no se queda ahí Lo más importante de todo es que con las gestiones de nuestra honorable alcaldesa Ahora se pone de manifiesto una vez más lo que es su eslogan del Cotuí que merecemos Corto, sencillo, pero de mucho significado para nosotros Como dijo Andrés, estamos al frente de la más alta casa de estudio Podríamos decir de nuestra provincia, de nuestra región y del país Porque debemos resaltar que es la única universidad del país y de la región Que entre otras carreras tiene la carrera de geología Ingeniería en geología Y qué bueno que es así Y qué bueno que hoy esta empresa que tiene mucho que ver con eso Pues está con nosotros colaborando en la seguridad ciudadana De los estudiantes que vienen a esta universidad Pero no solo de esta zona, sino de otros sectores de nuestro municipio de Cotuí Porque desde que llegué a la gobernación y ahora en la gestión de alcaldesa Cada vez que le solicitamos cualquier cosa Hasta ahora todo lo que le hemos solicitado en un tiempo récord Ha sido aprobado Esta es una muestra del compromiso que tiene esa empresa Con nuestra provincia y con nuestro municipio Hoy estamos aquí recibiendo unas lámparas modernas A lectura de los nuevos tiempos Con un radio de acción Que duplica La que están actualmente En cuanto a iluminación Unas lámparas LED Con una duración de 30 años Y yo estoy segura Que la población en sentido general Va a estar muy agradecida Porque además de que nos va a embellecer el área Como dije También va a proteger a la ciudadanía De algunos desaprensivos Que se aprovechan de la oscuridad Para venir a hacer su fechoría Gracias por estar aquí Gracias a la empresa Y que tengan todos muy buenos días Muchísimas gracias también por acoger En nuestra invitación De participar en este acto de entrega De las lámparas en el día de hoy Nos entusiasma mucho Formar parte de esta iniciativa Que está llevando a cabo el ayuntamiento Específicamente que está enfocada Con el objetivo de la seguridad ciudadana Nosotros estamos muy interesados Como empresa De contribuir con el desarrollo De esta provincia Y también con la seguridad De sus ciudadanos Esto evidencia Nuestro interés De continuar Apoyando a la provincia E iniciativas Que son de la autoridad Y que forman parte De una alianza Que nosotros Estamos O hemos estado desarrollando Desde el primer día Que llegamos aquí Antes de nosotros Iniciar la producción de minerales Cuando empezamos Con la línea base Y después Cuando estuvimos En el proceso De construcción Del proyecto Siempre hemos creído En desarrollar Una alianza Alianza estratégica Con las comunidades Las autoridades Y la empresa Creemos Que si nosotros Como empresa Generamos beneficio También Nuestras comunidades Deben generar beneficios Entonces Esto no es más Que una evidencia De este compromiso Que tenemos Como empresa Y que hoy Reiteramos Y que queremos El desarrollo De esta provincia Que viva la provincia Muchas gracias De esta manera Hicimos entrega formal De estas lámparas Tipo LED Al Ayuntamiento Municipal De Cotuí Por parte de Barri Pueblo Vida Que es la inauguración Que estará encabezado Por el Ayuntamiento Municipal De Cotuí Y Barri Pueblo Viejo Pasen todos Buenos días Aplausos 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 Aplausos